¡Buenas! Bienvenidos a GotamVC, tenidos de vuelta al canal, a la guardia de todos los valencianistas. Bienvenidos a este séptimo episodio del Valencia Postlim. Y esto que estáis viendo es el penalti que nos dio la victoria en la final de la UEFA contra el ente de Milán. Penalti marcado por Diego García, por un canterano muy joven, argentino. Y aquí tenemos la celebración después de una temporada en la que quedamos sextos en Liga, en la que habíamos clasificado para la Europa League de nuevo. En la que conseguimos ganar la Supercopa de España venciendo al Madrid y al Barça. Y en la que finalmente íbamos a lograr este título europeo, esta Europa League y la clasificación para la Champions League. Tenemos que tener en cuenta ya en este episodio que hemos vuelto a un Valencia con cierto poder económico. A un Valencia clasificado para las Champions, a un Valencia que en las últimas tres temporadas habíamos sacado más de 300 o 300 largos millones de euros en beneficios por los jugadores. Y ya va a ser un Valencia que aspira a fichar, aspira a gastar y va a cambiar un poco la dinámica respecto a las temporadas anteriores. Realmente algo muy interesante. Primero recordad los fichajes que íbamos a traer gratis acabando contrato. No os encariñéis con muchos de ellos porque esta temporada me volví loco. Aquí estamos con Mbemba, con un defensa central, pequeño Bug, se ve la barba blanca, pasa a veces, cosas del FIFA. Hay Kermuniaín del Red Bull del Leipzig que venía también gratis, con 32 años, muy veterano. Pero como os iba diciendo, me volví loco. Bueno, saqué mucha pasta por un jugador y de repente empecé a hacer un montón de cambios. Aquí tenemos a Ivan Tonei que venía gratis del Betis delantero centro para reforzar un poco la delantera. Tenemos que tener en cuenta que evidentemente si nos llegan ofertas muy muy buenas hay jugadores que van a seguir saliendo. Tenemos Miguel Almirón, otro jugador de los que traemos gratis para esta temporada. Porque mi intención es amortizar lo máximo posible a los jugadores, si hay ofertas que valen la pena aprovecharlas y reforzar el equipo poco a poco invirtiendo un poco más. Franco Cherby es otro de los jugadores que íbamos a incorporar libres para esta temporada. Y una temporada que va a haber muchísimos movimientos. Aquí tenemos primera venta, Cristian Mosquera haber sido titular la temporada pasada por 30 millones de euros. Era una oferta que le parecía más que aceptable. Aquí tenemos una cesión que en principio no quería hacer pero no podía garantizarle la titularidad. Y Diego García, nuestro joven canterano, decidimos que si fuese a otro equipo que quería apostar más por él. Si iba cedido en este caso, con la opción de que se pudiese revalorizar. Y vemos aquí una oferta de un jugador que acabamos de traer. Y es que cuando traes un jugador libre no puedes venderlo, salvo que te lleguen ofertas. Y me llegaron casi 50 millones de euros por Iker Munein. Evidentemente por un jugador que acabas de traer, por un jugador veterano, por un jugador que no te ha costado nada. La opción de ingresar este dinero era muy interesante para poder reforzar otras posiciones y más prioritarias para el equipo. Aquí tenemos más jugadores que iban a salir. Veloti, 21 millón de euros. No había llegado a consolidarse como titular. Fer Niño, que era nuestro cuarto en Antelocentro. Evidentemente los precios del FIFA están inflados. 17 millones de euros es muchísimo. Pablo Amarí, que había sido suplente la temporada pasada. 7 millones y medio de euros. Diego Rico, la traería de los suplentes. 6,5 millones. Y vemos pues mucho dinero que hemos podido sacar. Sergio Rico, portero suplente por 5,1 millones de euros. Vemos muchísimas ventas. Óscar Duarte era un canterano que no había progresado todo lo que me hubiese gustado. 2,7 millones alfamalizado. Víctor Gómez se iba cedido en este caso. Me llegó la oferta de decisión. Quería buscar algo mejor. Y ojito a esta bomba. Esta bomba. El Barça está de acuerdo en pagar la clóseta de rescisión de 120 millones de euros de Rafa Mir. Nuestro máximo goleador la temporada pasada. El mejor jugador de la Europa League nos dio... O sea, marcó gol en la final de Europa League contra el Inter. Marcó gol en la semifinal y en la final de la Copa de España. Contra Madrid y Barça respectivamente. Pero claro, pagaba la clóseta de Barça. 120 millonazos de euros. Que esto provocó que me viniese arriba y empezara a hacer un montón de fichajes. Y ojito a esto que esto es muy loco, ¿vale? Quería fichar a Diego Carlos del Madrid. Iba a ofrecer dinero y Joaquín, el central que había hecho pareja junto con Mosquera. Y Ancelotti la iba a aceptar. Pero es que después, cuando me entraron los 120 millones, que fue una operación posterior, quise mejorar aún más. Y pese a que venía Diego Carlos, buen jugador. 31 años, 83 de media. Decidí utilizarlo, pese a que acaba de llegar. Para otro truco, aquí lo tenéis. Para fichar a Diego Jiménez. 30 años, 85 de media de la Roma. Y al final iba a pagar 21 millones de euros. Es como si hubiese pagado, mejor dicho, Joaquín y 28 millones de euros por Jiménez. Que me parecía fundamental fichar a un jugador muy, muy bueno. Que en este momento lo veía más interesante para el equipo que la opción de Diego Carlos. Y pues bueno, hice este cambio. Fichar a Diego Carlos para cambiarlo más adelante por Jiménez. Evidentemente, esto no es que sea muy real. Pero esto es el FIFA, chicos. Tampoco creo que sea real que se maneja baja segunda en dos años. Pueda ganar la Europa League, la Supercopa de España o la Copa del Rey. Y tenemos aquí más fichajes. Y es a Sergi Darder, también fichaje previo a la venta de Rafa Mir. Y jugador que, aunque fiché, iba a acabar saliendo. Porque es verdad que quería fichar a un medio centro que nos dice bastante empaque. Pero a la hora de la verdad, me arrepentí de una vida por un jugador más defensivo. Y Sergi Darder, conforme llegó al Valencia, se acabó yendo. Como os comentaba, esto es el FIFA, no la vida real. Y íbamos a parar una pasta. Me vine arriba, no sé por qué me dio el venazo de querer fichar a Kessie, que estaba en el Vosburgo. Y pagué, creo que estáis viendo por aquí, 43 millones de euros. Y Darder, es como si hubiese pagado 68 millones. Pero bueno, tenía mucho dinero con todas las ventas que había hecho. Con la cláusula de Rafa Mir. Y al final es un poco, no pensar tanto en lo que gasto, sino en lo que gasto en comparación con lo que he vendido. Y este era un fichaje de auténtico lujo, un todoterreno para el medio campo. Porque en la vida real, no lo he visto tanto, pero os digo que en el FIFA es una auténtica maravilla. Y ojito a este fichaje con más ilusión, que más ilusión me hizo para esta temporada. Gonzalo Guedes, por, no sé si hemos visto, veintipico o treinta millones de euros más Hattieburg, el lateral derecho que fichamos libre la temporada pasada y que se había convertido en un jugador titular. Pero vi a Guedes la opción de ficharlo y dije, no me lo pienso, que ilusión me haría que Guedes pudiese en algún momento volver a vestir la elástica del Valencia. Y era nuestro gran fichaje para reforzar la delantera. No iba a ser nuestro delantero centro, aún nos quedaban más sorpresas en ese sentido. Era para ocupar un poco el lugar de Chris Ramos, de ese segundo delantero. Poder jugar en banda en algún momento, pero sobre todo lo acabó siendo delantero. Porque tenía un golpeo realmente fantástico. Otro fichaje más, otra vez tirando de nostalgia, Thierry Correia por 14 millones más Bellerin. Me apetecía recuperarlo, quería, con la salida de Hattieburg, Bellerin no me había acabado de cuadrar la temporada pasada. Quería fichar a un jugador más rápido, más potente físicamente. Y fiché también a Thierry, creo que estaba en el Wolfsburgo también, me ha parecido ver. En su momento lo vendimos a la Real por 17 millones de euros. Y ahora estábamos pagando a Héctor Bellerin, que vino gratis, más 14 millones. José Carmona, este jugador que ha estado esta temporada en el Elche. Y que previamente, bueno, es canterano del Sevilla, estuvo allí. Que íbamos a ficharlo, pues un poco para ocupar ese lugar de central o lateral derecho suplente. Como os comentaba, muchas veces en el FIFA vale la pena tener jugadores polivalentes. Y me gustaba esa opción, de hecho es un jugador que en la vida real me gusta bastante. Es un jugador que me gustaría, por ejemplo, para el Valencia. Que te da esa opción de jugar en las dos posiciones. Y lo fichamos por casi 16 millones de euros. Y aquí tenemos a nuestro delantero centro, perdón, Gianluca Escamaca. Jugador que destacó mucho en su momento en el Sassuolo. Que se fue al Tottenham. Y que íbamos a pagar. Iván Toni, que había venido gratis. Y que iba a ser uno de sus jugadores que vienen y no llegan a vestir la elástica. Y 45 millones de euros. Estaba destinado a ocupar el lugar que había dejado Rafa Mir. Vacante en la delantera. Un jugador de metro 95. Un rematador. Y queremos seguir teniendo esas opciones. Como sabéis, a mí me gusta mucho jugar con Sierra. Con el cantarano extremo derecho metiendo centros al segundo palo. Y os podéis fijar ahí lo grande que es. Y era un delantero que nos iba a venir muy bien. Vais a ir viendo cómo se desenvuelve en la temporada. Y sobre todo porque era algo necesario. Con la salida de Rafa Mir. Tenía Guedes. Tenía Ramos. Pero quería buscar un perfil más delantero centro tanque. 9. Que a mí me gusta en el FIFA usar ese tipo de delanteros. Ahí tenemos 45 millones más Iván Toni. Y tenemos que fichar un delantero. No, perdón. Un portero suplente. Teníamos dinero de sobras. Si hacéis las cuentas. Y fiché a Lesio Cranlo. 80 de media. Iba a compartir la portería con Chao Domenech. Que en principio lo fiché como titular. He dicho suplente. Pero creo que acabó siendo titular esta temporada. Chao Domenech. Ahí lo tenéis. Pasamos a la lineación. Chao Domenech. Jiménez y Embema. Dos fichajes. Corrella y Gaya. Saúl y Queixier. Sierra Clio por las bandas. Escamaca y Guedes. Vemos los sublentes cómo hemos mejorado mucho. Pierre Ramos como delantero. Almirón recién llegado. Calderón de 71 de media a 78 en una temporada. Nico González que era pasada a ser sublente con la llegada de Queixier. Carmona y Aguirre. Ambos pueden jugar de lateral, derecho e izquierdo respectivamente o de centrales. Por eso quería tener dos laterales que pudiesen jugar de central o dos centrales que pudiesen jugar de lateral. Para que pudiesen ir jugando, pudiesen tener minutos y así no estuviesen descontentos. Porque es algo que da mucha rabia en el FIFA. Y queremos anotar mucho con estos cambios. Pues la llegada de Queixier con 87 de media nos iba a aportar muchísimo. Y ojito que pasamos ya a la Supercopa de Europa. Por haber ganado la Europa League. Contra el Manchester City Supercopa de Europa. Y sería un poco increíble que la ganásemos, ¿no? Aquí tenemos a Kluivert que la deja para Rafa Mir. Se jugó esto cuando aún no lo había vendido. Esto fue previamente a que lo vendiese. Y marcaba Nico González. Ese 1-0 tampoco estaba Queixier. Aquí tenemos a Rafa Mir que recibía el balón y que marcaba también. Quizá este fue uno de los partidos que hizo definitivamente que el Barça se pudiese lanzar a por él. Vemos aquí a Guardiola bastante enfadado. Ojito con Sierra. Cómo recorto hacia adentro. Cómo se mete. Rafa Mir que la recibe. Mete el pase para Sierra. Sierra la deja. Y Ramos marcaba. Ojito Ramos que esta temporada va a tenerlo más complicado. Aquí tenemos a... No sé si era de Bruin. No me he fijado bien que marcaba el gol. El 3-1. Pero ojito que esto no paraba. La tiene Nico. Nico que la deja para Guedes. Que era su debut. Lo saqué en la segunda parte. Partió como suplente. Acaba de llegar. Y evidentemente aún no estaba aclimatado del todo. Y qué mejor que empezar la temporada con esta victoria en la Supercopa de Europa. Sumando títulos. La verdad es que es increíble pensar que el Valencia pueda conseguir tantos títulos por muy bien que vayan las cosas. Y empezamos la liga. Valladolid 2-2 Valencia-Club de Fútbol. Vamos a ver cómo se adaptan los nuevos fichajes. Aquí tenemos que empezar perdiendo. Creo que era Manu Vallejo el que ha marcado el gol. Que creo que nos ha marcado tres veces ya en tres equipos distintos. Guedes iba a hacer el empate. Guedes iba a hinchar a marcar goles. Tenemos aquí a Ponce. Que era Vallejo de nuevo el que nos marcaba el 2-2. No me he fijado bien. Guedes la recibe. Se la da para Chris Ramos. Que evidentemente al principio Escamaca fue entrando poco a poco. Y en el momento 86 conseguimos el empate a 2. Mallorca 1-2 Valencia-Club de Fútbol. Primera victoria de la temporada en liga. La recibe Guedes de nuevo. Un latigazo. Vais a hartaros de ver Chutz con mucha potencia de Guedes. Auténticos golazos. Aquí tenemos a Expósito por parte de Mallorca. Que hacía el empate a 1. Y aquí vemos a Sierra. Como recortación dentro. Como la pisa. Y con la pierna izquierda sacaba un tiro cruzado. Sierra era el mejor jugador del equipo. Era un espectáculo la verdad. A todo lo que podía hacer. Marcar goles por su cuenta. Y vamos al Valencia 2-1 Atleti. Que se me pasa rápido. Sierra la recibe. La deja para Thierry. Thierry que la pone al segundo palo. Y ojito. El primer gol de Escamaca. No está nada mal. Está semi-chilena. Para marcar su primer gol con el Valencia. Aquí tenemos a Thiermo Werner. Que ya nos ha marcado varias veces. Que está en Atleti Bilbao. Como os he comentado. Y ojito aquí. Y entonces la recibe. Corre en potencia. Y con el exterior. Que lanza un tiro perfecto. Cruzado. Imposible para el portero. Valencia 2-1 Betis. Tercera victoria de la temporada. Vemos que esta temporada. Ya tenemos un equipo más competitivo. Que va a plantar mucha más cara. Kluivert le daba a Guedes. No sé si lo dejé repetido. Pero el gol es de Guedes. Aunque no lo parezca. Chuta Kluivert le rebota a Guedes. Y acaba entrando. Aquí nos iban a empatar en el minuto 24. Y ojito. Escamaca para Guedes. Guedes encuentra a Nico González. Y la verdad es que muy bien Nico. Había puesto a Saúl como titular. No sé quién acabó jugando más. Si Nico o Saúl. Español 2-1 Valencia Cruz de Fútbol. Derrota. Creo que es la primera derrota en Liga de la temporada. Nos marcaba lazo por parte del Español. Aquí ojito. Calderón metía un pase perfecto. Para Gianluca Escamaca. Que evidentemente solo contra el portero. No iba a fallar. Un killer de referencia. No técnico 9. Pero no iba a impedir que perdiésemos este partido. Valencia 2-1 Real Madrid. No sé si alguna vez en Liga la había ganado el Madrid. Hasta ahora. Sé que en Supercopa y eso sí. Ojito Sierra que la va a poner para Ramos. Evidentemente aunque Ramos a priori parte como suplente. Y va a seguir disputando muchos minutos. Ojito Ramos para Guedes para hacer el 2-0. Asistencia de Ramos. Gol de Guedes que veis que está marcando bastante. Y aquí tenemos a Naby. Que en este caso lo habría fichado el Madrid. Del Valle de Múnich seguramente. Para el 2-1. Cádiz 1. Valencia 1. Empate fuera de casa. Aquí tenemos a Kaku. Se llama O'Geralt. El jugador del Cádiz. Es que van cambiando los nombres. Nico se la deja para Ramos. Ramos de nuevo marcaba. Si veis que está jugando mucho es porque. Bueno, Valencia 3-3. Cuando tenía partidos de Champions. Usaba los titulares en Champions. Y los suplentes en Liga. Sierra la deja para Guedes. Ojito Guedes con el exterior de nuevo. Un tiro muy chetado en este FIFA. Y que habéis visto muchas veces. Nos empataban a uno. Seguíamos aquí. Ojito. Chaume para parar el penalti. Y conseguía sacarlo. La verdad es que he parado muchos penaltis con él. La recibe Escamaca. Se la deja Kluivert. Kluivert que se interna en el área. Para hacer el 2-1 en el minuto 58. De nuevo nos van a empatar. Klassen en este caso. El 2-2. Se veis que es un partido bastante loco. Aquí tenemos Carballo. La deja para Zapata. Para Duban Zapata. El jugador del Atalanta. Para ese 2-3. Y Ojito. Con el exterior. Que la centra Kluivert. Para Ramos. Para hacer ese empate en el minuto 86. Villarreal 1-1. Valencia. Club de fútbol. Aquí tenemos a Kessie con potencia. Cuando Kessie arrancaba. Era imparable para marcar su primer gol con el equipo. Y aquí Kramarik. Pebe. Y nos marcaba este empate a 1. Valencia 1-0. Celta. Vamos a ver en Mestalla. La tiene Sierra. La pone al segundo palo Ramos de nuevo. La verdad es que pensaba que iba a marcar tantos. Cuando a priori estaba siendo suplente. Pero Ramos siempre cumple. Getafe 2. Valencia. Club de fútbol 0. Carles Pérez. Si no me equivoco. Es el jugador que marca. Que está en el Celta. Ahora de nuevo Carles Pérez. Vaya recorte. Vaya traje. Me ha hecho a la defensa. Para perder este partido. Valencia 2-2 Real Sociedad. Aquí no tiene Guedes. Qué potencia en carrera. Y cómo saca el latigazo al segundo palo. Que rebota en nuestros palos. Que parece que va a tirar la portería. Gaya para Escamaca. Para hacer este 2-0. Y madre mía. Pensad que este partido lo empate. Después. En minuto 80 iba 2-0. Nos hacían el 2-1. Y ojito. En minuto 86. En cara al balón. Y hace un tiro imparable. La verdad es que. En esta temporada ya noté. Que Chaume se me quedaba un poco corto. Sinceramente. Barcelona 2-0. Valencia 1-0 de fútbol. Vitinha para Musiala. Ya nos marcó la temporada pasada. Musiala que está en el Barça. Y aquí tenemos. A ver. Vaya liada en defensa. La coge Vitinha. Y saca un tiro imparable al primer palo. Este 2-0. Valencia 2-0 Huesca. De nuevo volvemos a la senda de la victoria. Tiene el balón Guedes. Guedes que encara. Y tiro con el exterior. A veces abuso. De usar lo que está muy chetado. Aquí la recibe de Escamaca. Asistencia para Guedes. Y Guedes hace el 2-0. Osa es 1-0. 3-0. Valencia. Club de fútbol. Buena victoria fuera de casa. Hacía falta. Y ojito este gol. Mira Escamaca. Como la pone perfectamente fuera del área. Con calidad. Con clase al segundo palo. Aquí el nuevo Escamaca. Vemos que ese tiro lo tiene dominado. El tiro cruzado. Con el interior del pie. Y ojito. 3 goles. No me acordaba. Pero hard trick de Escamaca. No está mal. Empezando a consolidarse. Es verdad que jugaba más en Champions. Que en Liga. Porque yo rotaba mucho. Aquí tenemos a Sierra. Para este creo que era. Valencia 2-2. Almería 0. Escamaca de nuevo. Que venía muy buena racha. Aquí tenemos a Ramos. Que deja el balón para Calderón. Para nuestro. Canterano. Jugador realmente importante. Y ojito. Ahora Sevilla 0. 3 Valencia. Club de fútbol. Buenos resultados. Victorias con autoridad. Aquí ya tiene Kluivert. Un buen tiro de fuera del área. También parecido al gol de Escamaca. Para hacer el primero. Guedes de cabeza. Que es algo sorprendente. Que hemos visto. Pocas veces en Mestalla. Aquí tenemos un paso largo de Guedes para Escamaca. Con la pierna izquierda. Que iba a definir perfectamente. Grandísima victoria. Y aquí dejamos como vamos en la primera vuelta. Lo paseo rapidísimo. Y pasamos a la Champions. Vamos terceros. Si no me equivoco. O cuartos. Y pasamos al grupo de Champions. Valencia 1. Wolfsburgo 0. Centro de Sierra. Escamaca. Que hace un poquito de falta. La verdad. Y marca gol. Young Boys 0. 2 Valencia. Club de fútbol. La tiene Kluivert. La deja para Guedes. Que recorta. La pone para Saúl. Lo veis Saúl. Lo veis más por aquí que en Liga. Porque sobre todo hacía muchas rotaciones. Sierra. Que mirad que golazo marca. De tacón. No sé si he dejado repetición. No la he dejado. Valencia 3. 1 John Boys. Perdón por la cara tocando me la todo el rato. Pero es que hace un calor increíble. Ramos para Escamaca. Y Escamaca con el exterior. Al primer pano. Marcaba un golazo. Ojito que aquí llegaba. El empate del John Boys. Y seguimos. La recibe Ramos en Champions. Minuto 36. Marcaba el 2 a 1. Y aquí ojito. Gallá. Para Escamaca. Y hace el tiro que tanto le gusta. Y que hemos visto ya. Varias veces. En este vídeo. Valencia 2. 1 City. Que también nos tocó. En el grupo de la Champions. La coge Escamaca. Chuta. Rebota. Le acaba cayendo a Guedes. Y marca este 1-0. Al City. La verdad es que es increíble. Que hayamos ganado dos veces. Aquí de Eurín. Que se ha echado con el defensa. Consigue marcar este 1-1. Y Guedes. Minuto 70. Con el exterior. Su tiro característico. Y que mejor le va. Para darnos la victoria. Wolfsburgo 1. 1. Valencia. Club de fútbol. Ojito Saúl. La deja para Guedes. Guedes define girándose. Guedes es una maravilla. El golpeo que tiene. Y vamos a ver aquí. El empate que iba a llegar. El Chao Madri vino el lado. Pero no pudo pararlo. Y ya vale. He puesto aquí al final también. Como os quedo en Liga. Antes había sido muy rápido. Y veo que este vídeo. Tenía tanto material. Que lo. Lo he tenido que meter todo a presión. Llevo 19 minutos. Sin parar de hablar. Estoy reventado. Imagínate que vosotros también. De escucharme. Así que nada. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que os está gustando de la serie. Y nos vemos ya en el siguiente vídeo. Un abrazo. Hasta luego. Y amunt.